Canal 6 TV La promoción y difusión de la lactancia materna es un tema fundamental en el sistema municipal DIF en Valle de Chalco, por lo que han puesto en marcha un programa en el que se busca la capacitación de las madres para que conozcan la correcta manera de alimentar a sus recién nacidos durante los primeros seis meses, por lo cual se implementará la semana de la lactancia del 1 al 7 de agosto. La finalidad del lactario es promover la lactancia materna, debido a esto vamos a generar niños más sanos, evitamos fórmulas, evitamos ciertas complicaciones causadas por la alimentación fuera de la lactancia materna. Alondra Salazar recalca la importancia en la salud que representa para los recién nacidos. Le vamos a aportar los anticuerpos necesarios para que nuestro bebé sea una persona sana, posteriormente vamos a ir fortaleciendo lo que es, aparte del sistema inmunológico, vamos a ir beneficiando su sistema digestivo. Como tal, las fórmulas no son las adecuadas para los bebés, en muchas ocasiones tenemos algunos problemas. Las personas interesadas pueden acudir al DIF en Valle de Chalco, ubicado en Polígono 1, calle Alfredo Baranda, Valle de Chalco, o comunicarse al teléfono 0155-5971-1177, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Reporto para Canal 6, Marco Medrano.